Pero antes de empezar, suscríbete al canal, dale a la campanita y agregalo a las notificaciones de tu buzón. Además, no te olvides de dejar tu like. Dicho esto, ahora sí empezamos el vídeo. ¡Muy buenas chicos y chicas! Aquí NoticiasPB, volvemos con más vídeos. Tengo pendiente también dos skins nuevas para este nuevo ciclo 8-20. Creo que recordad porque me he perdido, me he perdido directamente un ciclo completo. Ya sabéis lo que he comentado en el primer vídeo del reward de Erreal. Y bueno, no me quiero entretener mucho más ni demorar más el vídeo. Tenemos aquí una skin legendaria para nuestro amigo Hammer. Domador de Dragones. Saldrá por un precio de 1.820 rio point. Está bastante guapa. Dicho eso, vamos a ver sus animaciones y demás. No pienso llamarte reina de los monstruos. Ya hablaremos cuando crees. Estás intercambiando la clase. No has visto el juego de los monstruos. Bueno, vamos a ver sus efectos. Vamos a ver la Q ahí, ¿vemos? Ahí vemos la pasiva, ¿vale? Bueno, la pasiva cuando estamos dentro de nuestra torreta. La Q... Vale, esta es la pasiva. Llevo tiempo sin jugar, Jaime. Perdóname. Bueno, ahí vemos la torreta. Hemos visto también el láser, ¿vale? Vamos a ver el disparo de la W. Ahí vemos. Muy guapo el efecto ese del dragón. Vamos a ver de nuevo la W. Y ahí vemos los lanzamientos muy, muy guapos. Los efectos. Vamos a ver la E. Y por último vamos a ver la mejora de ambas habilidades. Potenciamos. Ahí vemos el efecto. Vamos a colocar la Q. Bestial. Vamos a mejorar. Vamos a utilizar la W. Mejoramos. Y la E. Muy, muy guapa la skin, ¿vale? Creo que... Merece la pena. Bueno, por último, ya que hemos visto todo, vamos a ver la animación. Ahí hemos visto la animación de ataque, tanto como la animación de ataque también. Y la animación de muerte. Nos quedaría ver una skin que para Amumu será 1350 Rios Points. Vamos a pasar con ella. Y ahora lo comento. Y ahora vamos acabando con la última skin del ciclo, ¿vale? Tenemos a Amumu Infernal, 1350 Rios Points. Brutal, ¿vale? Brutal. Me parece increíble esta skin para Amumito. Y vamos a ver sus animaciones como siempre. Vistas sus animaciones, vamos a ver sus habilidades. Ataque básico. Ahí vemos. Ahí vemos. Ahí vemos la pasiva, ¿vale? De maldición. Vamos a ver la Q. Una cadena ahí de fuego. Muy, muy guapa. La W. Ahí vemos. Travieta. Y por último vamos a ver el Ultimate. Increíble, ¿vale? Bueno, por último, ya sabéis, como siempre, animación de muerte. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado tanto la primera skin de Heimer como la de Amumito. Me queda deciros que si sois nuevos no dudéis de suscribiros al canal de Noticias PBA. Es muy, muy fácil. Clicar en suscribirse. Os gustará segurísimo si seguís el League of Legends. Aquí está vuestro canal de Noticias, ¿vale? Lo he dicho. Lo he comentado en el primer vídeo de Israel. La gente que vaya suscribiéndose. Próximamente, cuando suba un vídeo, próximamente lo comunicaré más 100%, ¿vale? Los requisitos y demás. Y lo que sortearé, ¿vale? Será seguramente una skin. Bueno, no voy a decir mucho más. Espero os haya gustado. Ya sabéis que podéis dejar un gran like en el vídeo. Comentar qué os parece. O alegra que hayas vuelto. Dejadlo en los comentarios. Decidme cualquier cosa que seguramente lo contestaré lo más rápido posible. Y lo dicho, no olviden de suscribirse y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo.